El chile va a 50 sin minera. Esta marcha es organizada por el movimiento amplio que se llama Defendamos Chiloé. Nosotros como Centro de Estudios Sociales de Chiloé apoyamos totalmente. Esta movilización es más, somos parte de la organización también de esta movilización porque la movilización en contra del puente significa la movilización en contra de todo un modelo extractivo destinado para Chiloé. El puente a través de todas las investigaciones que hemos realizado lo identificamos como el resultado, el punto cúlmine, el punto zenith de un modelo extractivo para Chiloé ligado al avance minero, ligado al avance forestal, ligado a la privatización de grandes territorios, ligado a la sobreexplotación al fin y al cabo de Chiloé. Música 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 ¡Gol! ¡Fuerte! ¡Gol! ¡Fuerte! ¡Gol! 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 ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte para su sorpresa! ¡No queremos, no nos interesa! ¡No hay fuerte para su sorpresa! La sigan saqueando, que nosotros estamos aquí para descenderla, porque no nos queremos quedar con la basura ni la contaminación de la salmonera. ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! No sé cómo va a resultar, pero las redes sociales funcionan, existen, y lo otro que existe también es el corazón. Esto ha sido una convocatoria al corazón, al sentir de la gente, y la prueba está acá. La prueba es en las redes sociales, como tecnología, que funcionan, y también que el Chilote siente, y que en los Chilotes estemos vivos, y que tenemos corazones, y cuando nos tocan nuestra tierra, cuando nos tocan a nuestra gente, nosotros vamos a despertar y vamos a levantar la voz. ¡No hay fuerte! ¡No hay fuerte! ¡Nos hoy muchsamos! Gracias por ver el video.